bueno gente se viene nueva reacción en el canal nadie seguir en una reacción del canal santa fe clan she's system algo así la canción se llama fiesta algo así fiesta la verdad no tengo ni idea porque hay una hay una hacha y pero bueno la gente va a reaccionar a esto va a ser una locura una locura este juntes no no increíble increíble al otro a chiste no lo conozco mucho pero santa fe clan obvio méxico en la casa el típico el típico género que me encanta estos temas me encantan la dimensión diversión cerca me doy un abrazo no 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 es que ya es que ya 10 10 10 21 segundos interna fiesta alegra la dimensión diversión cerca no 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 tiene sentido santa fe clanred What the fuck? No! Con todos mis pelones! El estribillo no tiene sentido No, estas canciones así son una locura, en serio eh ¿Qué? 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 No, perdón si me emociona así, perdón si me emociona así Es una locura la canción La roca enroleando ahora con amor, armo la conga Mi piel, misión, sé que se merece revisión Hey CXC Mi piel, misión, sé que se merece revisión No, locura Ti, pa' que we deal destiny de inti, anti-extinción Love sin inhibición Interna fi, esta regla la dimensión Diversión cerca Me doy un abrazo Santa Fe, yo fui la función Interna fi, esta regla la dimensión Diversión cerca Me doy un abrazo Santa Fe, yo fui la función Locura, 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 locura Me encantó, me encantó, me encantó Diez de diez La locura México en la casa Nada más que decir, México en la casa La rompieron, la rompieron Me gustó Chishtemk Si quieren que reaccione a más canciones de él Rompan el botón de like Fiesta 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 Y nada gente Espero que les haya encantado en la reacción Suscribanse a mi canal Dejen un pedazo de like Muchísimas gracias por todo el apoyo Siempre se lo voy a agradecer en todos los videos Y nada gente, nos vemos en la próxima Yo soy Nanoman Y la verdad que este tema Una locura También el videoclip me gustó mucho El flow de los dos Impresionante Así que nada gente, nos vemos en la próxima Yo soy Nanoman y me despido Bye bye